El carburador La rueda de tracción El conoce su tierra como hace al hombre Dios Y se siente feliz dentro de su capón Está haciendo rugir con su mano el motor Corazón de fierro No lo verás llorar como una mujer Corazón de fierro Y ya nunca nadie lo va a dejar No te sé entender de tu sangre mujer Solo quiere saber quién lo va a complacer Y se siente feliz cuando lo ha renacé Por su fierro en la ruta viendo el amanecer Corazón de fierro Siempre rock and roll suena su dash Corazón de fierro Y tan solo su hijo lo puede vencer No te sé entender de tu sangre No te sé entender de tu sangre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video